Yo no empiezo todavía y a este ya yo lo he matado Mira como el público lo ha notado Aún esperan resultados Si Tato me tuvo miedo y lo tenía al lado Pero yo no soy Tato, eres tarado Te lo explico un momento en el verso improvisado Que tú no has empezado ni rapeado Yo no he empezado perra y ya te había enterrado Que ya me habías enterrado Pero si a la plaza tú ni una vez me has ganado Entonces que puedes presumir Sabes que el camino hoy día viene a perderse Vas a perderse pero no eres certero Te recuerdo que la banda no hace al rapero Y tranquilamente la improvisación Que no te he ganado, te gané uno y en el 2 con 2 En el 2 con 2 pero eso fue un tongo Sabes que ahorita mismo te la respondo Sabes por qué, porque eres el favorito Pero al favorito se lo bajo como un cóndor Mira tranquilamente que no es tática Pero vengo pa' matarte, no me sacas replicada Yo le caigo a la pista de una manera genial Eres maricón, incluso hasta hipócrita Pero tú sabes que ahora no lo ves Y dentro del link yo te mato en el pariado Este habla de réplica fue en el 2016 Pise tan fuerte que todavía sigues asustado Claro puede ser pero no lo ves O que si a una yo te lo explico men Déjale de gritar O acaso que eres gay Vas a solicitar pero bajaste tu nivel Pero sabes que hoy día lo retazo Y vas a ver como ahora escupo los balazos Este dice que la banda no hace al rapero Es la oreja de Van Gogh contra la mano de Picasso Es una cosa que yo te puedo explicar Pero estás pedejo, solo sabes mil años de soledad La última, tú la votas, la última Vamos, vamos, vamos En 3, 2, 1 Habitat Sabes que hoy día este ya no trabaja Mira que dentro del Big solo se encaja Es que me trabe en el último patrón No es porque me estoy perdido Sino que te di ventaja ¡Tiempo!